Jack, el perro callejero, se convirtió en héroe de una familia al rescatar a su bebé. La mañana en que todo cambió para mí comenzó como cualquier otro día. Mi nombre es Jack, un perro callejero de 9 años que ha aprendido a sobrevivir en las crueles calles de Brunswick, Estados Unidos. Mi rutina diaria consiste en buscar comida en los cubos de basura detrás de los restaurantes de la calle principal. Aunque no confío mucho en los humanos, siempre agradezco la costumbre de tirar restos de comida al final del día. Nuestro objetivo al crear este contenido es el de ofrecer 1. Entretenimiento, 2. Reflexión y 3. Generar conciencia. Aquella mañana, algo captó mi atención detrás de uno de los cubos. Una vieja manta se movía, y mi instinto de supervivencia se activó de inmediato. Me acerqué lentamente, olía humo, lo cual no me agradó, pero al presionar mi nariz contra el bulto, percibí un olor diferente, algo diminuto, frágil e indefenso. Sabía que tenía que hacer algo. Al desenrollar la manta con cuidado, descubrí a un pequeño ser, apenas unos días de vida, con la piel azulada por el frío. Mi instinto animal me decía que era humano y que necesitaba ayuda urgente. A pesar de mi desconfianza hacia los humanos, sabía que esta pequeña criatura no sobreviviría sin ayuda. Decidí buscar ayuda en un extraño edificio que solía visitar en busca de alimento. Al llegar, me di cuenta de que estaba en un hospital. La escena dentro era caótica, con personal médico ocupado y una enfermera hablando por el sistema de intercomunicación. Ignorando la higiene, entrecorriendo, llevando a cuestas al pequeño ser envuelto en la manta. La enfermera, al verme, intentó espantarme, preocupada por la distracción que podría causar. Pero mi instinto de supervivencia y el deseo de salvar a la criatura me llevaron a buscar a otro humano. Evité hábilmente a la enfermera y entré en una pequeña cocina donde tres mujeres tomaban café. Dos de ellas intentaron espantarme, pero la tercera, Angelina Potter, se acercó con suavidad. Angelina, con años de experiencia en el hospital, entendió la gravedad de la situación. A pesar de la rareza de la situación, se arrodilló y desenrolló la manta, revelando un bebé apenas respirando. Su reacción inmediata y profesional salvó la vida de ese pequeño ser. Después de asegurarse de que el bebé recibiera la atención médica necesaria, Angelina se volvió hacia mí. Aunque inicialmente traté de alejarme, ella insistió y comenzó a acariciarme suavemente. Por alguna razón, permití que lo hiciera. Angelina me elogió por mis acciones, y ahí supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Angelina me llevó a su hogar, ofreciéndome un refugio permanente. Mis días de vagar por las calles habían terminado. No solo encontré un hogar, sino que también gané una familia. La conexión entre Angelina y yo se hizo más fuerte con el tiempo, y me adapté fácilmente a mi nuevo entorno. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Un día, Angelina llegó a casa con otro pequeño ser en brazos. Reconocí el olor de inmediato, era el mismo bebé que había rescatado en aquel callejón. No podía creerlo, Angelina había adoptado al bebé y ahora éramos una familia completa. Así, mi vida solitaria en las calles se transformó en una historia de resiliencia, amor y conexión. Gracias a la valentía y compasión de un perro callejero y una enfermera de corazón bondadoso, encontré mi hogar y una familia a la que amaría para siempre. Tres meses después de aquel día decisivo, mi vida continuaba transformándose de maneras que nunca hubiera imaginado. Ahora vivía permanentemente en el hogar de Angelina, disfrutando de comodidades que nunca antes había experimentado. Mis días ya no estaban marcados por la lucha constante por la supervivencia, sino por el amor y la compañía de mi nueva familia. La conexión entre Angelina, el bebé que había rescatado, y yo era innegable. Nos convertimos en una especie de trío inseparable. Aprendí a compartir mi espacio con el pequeño humano, a cuidarlo y protegerlo como si fuera parte de mi manada. Mi instinto protector se extendía no solo a él, sino también a Angelina, a quien consideraba mi salvadora y guía en esta nueva vida. Esto es TheToditoNews. No olvides suscribirte.